Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación en lo particular y general dentro de la Cámara de Diputados, juzgadores y base trabajadora permaneció durante este miércoles 4 de septiembre en el paro de actividades a las afueras de Ciudad Judicial en Zapopan. El avance de ayer y la forma en la que se hizo, pues como se nos anticipó, como una planadora del partido oficial, sin derecho a ser oídos, no obstante las constantes críticas y manifestaciones que ha habido, es una cerrazón total y desgraciadamente basada en la desinformación. Asegurando que aún hay esperanza, hicieron un llamado a las y los senadores, quienes revisarán la reforma la próxima semana en la Cámara Alta. La gente no pierde realmente el ánimo de que la reforma pueda todavía no ser aprobada. Como pasa la siguiente Cámara, todavía se tiene la confianza de que la oposición pueda ver la trascendencia y la magnitud de la reforma y desde luego que ésta no busca mejorar el sistema de justicia del país. Decirles que recuerden que el pueblo votó por ellos para que sean oposición, que por favor no vayan a cambiar de partido porque si los eligieron por una fracción fue para que defendieran a la oposición y pues para que reflexionen esta reforma judicial y todas las implicaciones que ello va a tener al país. El país está a punto de dejar de ser el país de libertades que conocemos actualmente. Es sobre la lateral de anillo periférico a la altura de Calzada de Las Palmas, en donde juzgadores y base trabajadora del Poder Judicial de la Federación en Jalisco continuarán haciendo un llamado a la ciudadanía para informar sobre el impacto que tendrían las reformas impulsadas por el Ejecutivo Federal. Tarde o temprano va a repercutir a todo mundo, no nada más a nosotros, porque posiblemente nosotros nos quedemos sin trabajo el próximo año, pero ese no es el problema. El problema es qué tipo de justicia va a quedarse aquí en México con esos jueces electos por tómbola o por elección popular, que no es lo más correcto. Con imágenes de Jonathan Micalco, Jordan Leonel, Quiero TV.